¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Cataluña. Está a punto de conocerse la sentencia por la cual numerosos dirigentes políticos del gobierno catalán pueden ir a la cárcel con condenas muy altas, nada más y nada menos que por haber pedido un referéndum el 1 de octubre del 2017 y ahí realmente se volcó el odio del imperialismo español contra el gobierno catalán y contra el pueblo catalán. También recordemos las escenas de los guardias civiles, la policía española golpeando a hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas que salían a la calle. Para hablar de esto y de lo que se viene en Cataluña, hoy vamos a entrevistar a Jordi Camp. Es uno de los activistas catalanes que viven en la Argentina y que están siempre a la cabeza de la lucha de reivindicación de la independencia y de la república catalana en la Argentina. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Y cómo ves este momento difícil que vive Cataluña hoy? Hola, Carlos. Un placer estar acá. Bueno, ahora estamos justo en los próximos días a punto de recibir la sentencia, que es una sentencia que todos esperamos que vaya a ser condenatoria y que mucho más allá de condenar las nueve personas que están en la cárcel. Es una sentencia que al final es una condena a todo el pueblo catalán porque fueron más de dos millones de personas las que defendieron el referéndum, las que defendieron las escuelas y es eso lo que se está juzgando. Se está juzgando el derecho a autodeterminación de todo un pueblo y se está condenando el mayor acto de reivindicación civil de los últimos años en toda Europa. Pedro Sánchez, que no las tiene todas consigo porque también, como sabemos, no hay gobierno establecido en España. Sí hay alianzas y hay una posibilidad electoral ahora que pueda llegar a consagrar otra vez al PSOE. Da lo mismo el PSOE y el PP para los catalanes, eso está claro. Ya ha amenazado que va a aplicar otra vez el artículo 155, que es el que llevó a esta situación de mandar a la cárcel a autoridades legítimamente establecidas. Nosotros venimos de Cataluña, hemos visto al pueblo en la calle, hemos visto la diada con 750.000 personas, pero la idea que tenés vos, por ejemplo, hablando con los compañeros aquí y compañeras aquí, es el pueblo catalán va a aguantar esta pulseada, va a seguir en la calle tratando de que no le roben su posibilidad de ser república. Para mí no hay ninguna duda que el pueblo catalán va a aguantar, como dijo en su Diana Gabriel, que es una de las exiliadas de la CUP, la cuestión es aguantar un minuto más que el enemigo. Entonces yo creo que el pueblo catalán va a aguantarle el pulso al Estado español hasta donde sea necesario. Es verdad que con Pedro Sánchez se está convirtiendo el 155 en el tema estrella de la campaña electoral. También Podemos ya está jugando con lo mismo. Pablo Iglesias en televisión dijo que eso no sería un impedimento para pactar con Pedro Sánchez. Luego en el Twitter dijo otra cosa, pero entonces no sabemos si el verdadero Pablo Iglesias es el de la televisión o el de Twitter. Ayer Iñigo Errejón también dijo que él no lo apoyaría, pero no sería el impedimento para formar gobierno con Pedro Sánchez. Entonces cada vez se complica más esperar nada del Estado español y del gobierno español. Por lo único que queda es la desobediencia y aguantar el pulso en las calles, las instituciones y aguantar este pulso hasta forzar un diálogo, hasta forzar que haya una verdadera solución democrática a este conflicto. Desobediencia civil. Eso es lo que habló y lo dijo Quim Torrá, el presidente actual del gobierno catalán. Ahora, esta desobediencia implicará seguramente no solamente estar en la calle, sino empezar a tomar medidas de ruptura económica y política con el Estado español, con el gobierno español. Y esto es lo que de alguna manera pone las espadas en alto. Yo creo que se acerca un momento definitivo. Si hay un retroceso en el gobierno catalán, España te pasa por encima. Y esto es lo que de alguna manera queda en duda. ¿Estará a la altura de las circunstancias de la actual dirigencia catalana y estará interpretando lo que dice el pueblo en la calle? Bueno, esa es la duda. Y creo que la única forma de asegurarlo es que el pueblo estire. Cuando el 1 de octubre fue posible porque hubo un pueblo organizado que donde no llegó el gobierno, hasta donde llegó el gobierno, lo recogió el pueblo y fue quien hizo posible que se hiciera el referéndum. Entonces, esto el Estado español lo sabe y por eso ataca también como a las bases y ataca a los colectivos que son más de acción, que están más en la calle, como son los CDRs. Recientemente, siete personas han entrado en prisión acusadas de terrorismo con una manera de actuar muy similar a la que se había desarrollado durante muchos años en el País Vasco. Fueron detenidas en la madrugada, se tumbaron sus puertas, se encañoraron con armas largas a los niños que estaban allá y de momento están en prisión preventiva cuando ni sus abogados saben exactamente de qué se les está acusando. En cambio, en las televisiones españolas se está construyendo el relato de terrorismo sin ninguna prueba sobre esto. Entonces, yo creo que el gobierno catalán irá hasta donde el pueblo lo estire y esto es algo que el Estado sabe y por eso ataca los colectivos, los partidos y las organizaciones más de base, que son las que pueden estirar a ir un paso más allá y a llevar la desobediencia hasta sus últimas consecuencias. Los detractores del independentismo catalán dicen que es imposible que Cataluña se libere de esta manera porque económicamente no tiene el apoyo de la Unión Europea porque quedaría aislada. ¿Qué piensan ustedes de esto? Nosotros creemos que no quedaría aislada Cataluña, es una de las amenazas, es una de las continuas amenazas, pero por otro lado, que se haya impedido el derecho a autodeterminación hasta ahora es una prueba de que todas las amenazas no están fundamentadas. Nunca los partidos españoles han querido entrar a dar un debate de fondo fundamentado porque todo eso son especulaciones que hasta que no llegue el momento no se puede saber y cada vez Cataluña yo creo que poco a poco va teniendo más alianzas que van más allá de la Unión Europea. No se limita solo a la Unión Europea al mundo, hay muchísimos países. Entonces, cuando Cataluña llevó al extremo la desobediencia y declaró la República, hubo movimientos en América Latina, en Venezuela, de hacer un primer paso hacia el reconocimiento que luego por el 155 y demás quedaron en suspenso. Pero el mundo va mucho más allá de la Unión Europea y si la Unión Europea da la espalda a Cataluña, Cataluña tiene que buscar otros aliados internacionales que creo que puede encontrar sin problema. Ahora, imaginémonos que ya estamos en el día de la sentencia, seguramente la respuesta en la calle va a ser muy fuerte, la represión también sin duda, de hecho esta semana se han visto legionarios españoles de la Legión Española con armas en pueblos de Cataluña, desafiando, provocando. ¿Cuál sería la posibilidad que le queda, aparte de la desobediencia civil, digo a nivel institucional al pueblo catalán? ¿Hay posibilidades, ves posibilidades de que haya un gobierno de unidad en la cual todos los sectores converjan y estén de acuerdo? Digo, desde los sectores que están en el país hasta los sectores que están en el exilio, ¿no? Recordemos que Puigdemont, el presidente de Cataluña que fue destituido por el artículo 155, está en Bélgica. Y, digo, ¿hay posibilidad de un gobierno de unidad más allá de las diferencias entre socialdemócratas más radicalizados, izquierda como la de la CUP, para Cataluña? Yo creo que, si bien en el escenario actual es complicado de pensar en eso, también el día que salga la sentencia va a cambiar todo. La sentencia creo que va a ser sin duda un antes y un después, probablemente van a ser penas muy altas y eso va a cambiar completamente el tablero. Lo que pueda pasar a partir de ahí será una combinación entre calle e instituciones. Que los partidos puedan pactar una respuesta unitaria, a mi entender, sería lo más deseable y sobre unos ejes que ponen de acuerdo a un gran conjunto de la sociedad y de los partidos que son la autodeterminación y la amnistía para los presos. Entonces, sobre estos dos ejes creo que solo lo que se tiene que buscar, como mínimo, una unidad de acción y lo que vaya a pasar después de la sentencia va a cambiar completamente y abre una nueva etapa, por lo que se abren muchos nuevos escenarios distintos de los que hay hasta ahora. Hoy es difícil pensar en un gobierno así. Hubo distintas voces que pidieron una candidatura unitaria a las elecciones españolas. Hoy eso no está sobre la mesa. Lo que pueda pasar después de la sentencia creo que sea completamente distinto porque esa sentencia va a cambiar también el tablero de juego en el que estamos ahora. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos, bájate la aplicación. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina Asociación de Trabajadores del Estado Central de Trabajadores Argentinos